Aquí estoy otra vez pensando en ti Sabiendo que te tuve y te dejé partir ¿Y qué podías hacer si te querías ir? Debo olvidar de lo que fuiste en mí Y así mirar que todo fuera una ilusión ¿Pero qué puedo hacer? Me enamoré de ti Ya nunca volverás Tiene que ser así De la historia jamás Habrá un final feliz Sé bien que tú me olvidarás Mientras yo pienso en ti ¿Cómo le explico yo a mi corazón? Que tiene que olvidarte y todo fue un error Que tu amor ya se irá Junto con la ilusión Ya nunca volverás Ya nunca volverás Tiene que ser así De la historia jamás De la historia jamás Habrá un final feliz Sé bien que tú me olvidarás Mientras yo pienso en ti Sé bien que tú me olvidarás Mientras yo pienso en ti Mientras yo pienso en ti Mientras yo pienso en ti Yo pienso en ti CC por Antarctica Films Argentina